Y te vi bailar bajo la lluvia, y saltar sobre el charco como de estrella. Y te vi bailar bajo la lluvia, esperando la luna llena, volverás a reírte de veras, aunque crea que estamos perdidos, volverás a reírte de veras, si te quedas conmigo. Y te vi bailar bajo la lluvia, y te llevaste mi amor en plena, y te vi bailar bajo la lluvia, que tuvieras quizá una pena, volverás a reírte de veras. Aunque crea que estamos perdidos, volverás a reírte de veras, si te quedas conmigo. Si te quedas conmigo. Si te quedas conmigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!